Nosotros nunca hacemos lo que otros hacen Pero en esta ocasión sí se nos ocurrió también hacer movimientos alterados Es que tienen La música es música Esta es una canción nuestra que tiene mucha violencia, muchos balazos y con certezas Pero es lo que está de moda Este es nuestro movimiento alterador ¡Súpera! ¡Uuuu! ¡Esto es lo que más te va a pasar! ¡A un puro perdón, no! ¡Que lleve mi cantorada! ¡Acaba su gestión con manos y amor! ¡A un puro perdón, no! ¡A un puro perdón, no! ¡Que lleve mi cantorada! ¡Que acaba su gestión con manos y amor! ¡A un puro perdón, no! ¡Que lleve mi cantorada! A un puro perdón, no me trajo ¡Que todos los a plusieurs Solomon! ¡A un puro perdón! ¡A un puro perdón, no! ¡Que organizing con manos y amor! ¡Que le llevo carton dados! ¡Que de vida comforta! ¡Que de vida no daba justo! ¡Y encima de la casa zu STOP! Y encima de la casa zuPORA Se dio muchos sertonos, les damos chifes de guaKA Los que gritaron contra el susto ¡In un puro incomún reflected por sucedeorpión! En un puro incomún Y por eso me canta Dios ¡Ahhh! ¿Qué les parece? ¡Porque no! ¡Uh! En un golpe bombo En un chiquitito dorado Cantaba su gusto Un baño común su chocón Se cerraba A todos sus barrilleros Mirar de riqueza y aqueza Con un bar de canamelo Mirar de riqueza Mirar de riqueza y aqueza En un poco volcán por un paletra, que todos se han resultado. Y el cherry de chocolate, tomó tu tantos insultos, que le dio a cabalazos, que de verlo daba gusto. Y el cherry de chocolate, les dio muchos aplausos en los chifres de invitados, olvidado de pronto el susto. En un corazón, estricto de su señor, en un corazón común, un solo cambio, un solo cambio.